Hoy vamos a hablar de uno de los deportes de raqueta más jugados en España, el padel. Dentro intro. El padel es un deporte que se inventó en México en 1962. Es muy popular en las últimas décadas en España y tiene casi 4 millones de practicantes habituales y está en el top 10 de deportes más practicados de España. Vamos a analizar una revisión sistemática de 483 artículos, de los cuales solo pasaron los criterios de inclusión y exclusión 78 y de esta bibliografía es lo que nos da toda la información del padel actualmente. A nivel de lesiones, según el estudio de García Fernández y compañía, la tasa de lesiones que tiene el padel es de 2,75 lesiones por 1.000 horas jugadas al padel con una frecuencia de un 42% de lesiones al final del partido. que el número de lesiones al final del partido es muy elevado. Si miramos la incidencia de dos estudios diferentes, el de Priego, Quesada y Etol y el de Sánchez y Alcaraz, compañía, uno nos informó de que un 40% de los jugadores tuvo al menos una lesión durante el año pasado comparado con el de Sánchez, que nos dice que al menos llegó hasta un 71,6% de lesiones el año pasado. Si nos ponemos a analizar el tipo de lesiones, vemos que las más frecuentes son las tendinosas, seguidas de las lesiones musculares y últimamente las lesiones de ligamentos y articulaciones, tipos guinces, subluxaciones y demás. En las lesiones del padel, las leves se relacionan más con las partes musculotendinosas de la parte superior del cuerpo, es decir, muñeca, codo, antebrazo y la parte de todo lo que es antebrazo, bíceps, tríceps y las lesiones más moderadas, más graves, que causaron más tiempo de baja, están más relacionadas con la parte ligamentosa de la estrella inferior, es decir, sobre todo rodilla y los ligamentos de la rodilla y los ligamentos del tobillo. La mayoría de las lesiones del padel, sobre un 68%, ocurren sin contacto y el motivo de lesión más frecuente es la sobrecarga muscular. Si analizamos la localización de las lesiones, los miembros inferiores son la localización más frecuente a nivel de sobrecargas musculares y más lesiones recurrentes. También tenemos otras zonas que frecuentemente se lesionan, ya sean la zona lumbar, la rodilla, hombro, escritibiales... ¿Qué factores intervienen a nivel de aumentar la posibilidad de lesión en el mundo del padel? Según el estudio de Castillo y Lozano de Toll, observaron que hay unos determinantes que podrían llegar a explicar entre el 7,5% y el 68,5% de las lesiones. Estos tres son la edad, el índice de masa corporal y la lateralidad. La edad está relacionada con el tipo y la incidencia de las lesiones. Según Sánchez Alcaraz y compañía, encontraron que hay una mayor tasa de lesiones musculares en jugadores mayores de 35 años, un 23,2%. Y hay una tasa mayor de tendinosis en jugadores menores de 35 años, un 17,2%. Esto se podría explicar por un tema de la elasticidad del tejido, que es muy diferente entre los 20 y los 35 años, que a partir de los 35 para arriba, donde el cuerpo, por naturaleza, va perdiendo elasticidad y colágeno. A nivel de los estudios, el principal interés de estos fue el tipo de lesiones, la incidencia que había, la gravedad, las ubicaciones, qué posibles causas explicaban estas lesiones. Los miembros inferiores, la fase de plantar, pantorrilla, rodilla, isquios, zona lumbar y el hombro, son zonas que habitualmente se pueden lesionar y hay que tenerlas muy en cuenta para hacer prevención de ellas. Porque pasa que la gente que hace pádel, solo hace pádel habitualmente. Entonces, no hay un trabajo preventivo, no hay un trabajo de fuerza, por eso el número de lesiones es tan elevado. A nivel de la biomecánica, la evidencia se centra en dos diferentes estilos. Hay uno que destacó cuatro componentes que hay que tener muy en cuenta para prevenir lesiones, que estos son un adecuado causado para el pádel, entrenar la musculatura del core del pie, es decir, la musculatura que estabiliza el pie, la movilidad articular del tobillo, porque ya se ha demostrado, como hablamos en el vídeo del esguince de tobillo en jugadores de básquet, para prevenir el esguince de tobillo es muy importante la flexión dorsal, la palca y la flexión de cómo podemos subir el pie para arriba a nivel de articulación del tobillo y, evidentemente, la propiedad del pie-tobillo. Se le da mucha importancia a nivel biomecánico a la estabilidad del pie, a la movilidad del pie y a cómo trabajamos la elasticidad, la estabilidad y el equilibrio de este juego entre el pie-tobillo. El otro estudio biomecánico se centró en un componente que parece ser muy interesante a nivel de lo que nos puede implicar a nivel clínico. Le da mucha importancia a la mejora de la capacidad de anticipación perceptiva de los jugadores. Es cierto que en el pádel hay muchas pelotas que se quedan justo al lado del cristal y el jugador ahí tiene que hacer giros muy rápidos, tiene que calcular muy bien dónde tiene que ir. Muchas veces, cuando calculas mal, es donde tienes más riesgo de poner mal el pie, de hacer un gesto más forzado de identificar con el brazo y ahí es donde pasan las lesiones. Que esto se encaja muy bien con lo que habíamos dicho anteriormente, que el 42% de las lesiones sucede más al final del entrenamiento o del partido. ¿Por qué? Porque cuando más al final del partido, más cansados estamos y es más fácil cometer errores. Es muy importante que se tenga en cuenta, aparte de lo que hemos hablado, de entrenar sobre todo el equilibrio y la musculatura del pie, entrenar la capacidad de anticipación perceptiva de los jugadores. Conclusiones. ¿Qué nos ha de quedar claro? Que la gente que juega pádel es muy probable que tenga un lesión. Entre un 40 y un 71% de los jugadores ha padecido al menos una lesión. Estas lesiones aumentan en relación con la mayor edad y cuanto más peso o índice de masa corporal tengamos. Hemos de ser conscientes de que hay que ver lo importante. Hemos de tener un buen entrenamiento del pie, una buena movilización del pie y un buen trabajo de equilibrio del pie, tobillo. Intentar entrenar la anticipación a nivel de jugar, jugar, coger experiencia, ver cómo irán los valores para intentar disminuir el número de accidentes y de errores en pista y tener un buen calzado para que no pasen accidentes, de que no te resbales con el césped ni nada.